hola amigos hoy el 14 de octubre y voy para la oficina a buscar Stephanie para felicitarle hoy está cumpliendo 23 años creo 22 no 23 23 años y hasta grandecita mi hija entonces ahí le voy a enseñar y ojalá que está en la oficina porque está quedando con mi mamá y hoy le toca a mi mamá resultados para estar seguro que el cáncer no ha regresado entonces no sé si están donde el doctor o están en la casa o está en la oficina pero donde sea lo puede encontrar ya encontré este frito que venir hasta carlton donde el hospital aquí mi mamá está esperando el doctor hoy hablo el doctor con usted mamá no no Stephanie cuánto estás cumpliendo 23 ella está vieja papá así parece así parece si ya te dejó el tren ya no te casaste ya bueno eso no vamos yo no digo eso aquí está Brianna Stephanie está mi mamá está esperando los resultados de su examen pero ella ya está diciendo mi mamá que en un año se casen Stephanie deja de estar hablando papá qué barbaridad espera que encuentre otro novio primero ahí está mi hermano y su hija Ashley está bien bonita no tiene novio todavía no dice que no te gusta alguien ella se te olvidó español no de hondureña está feliz cuando ganó los cata todos los hondureños contra los ticos fueron así porque no te gusta qué no te gusta los mexicanos escuchó mi sobrina no le gustan los mexicanos hey es racista no es culpa mía no es cuestión de sangre hoy te van a trolear a dónde estamos a dónde estamos los cór babies no y handy que bueno que fueron listos de sheriff y de espacios qué noanno minti echajos qué bueno 調eta eluppie que bueno qué bueno qué bueno qué bueno 不要 chocolate yo estamos con hambre está lleno está lleno hola amigos bueno estaba firmando yo en la oficina de el doctor donde había encontrado y no pude seguir porque el doctor entró y nos dio la mala noticia que mi mamá otra vez está con cáncer pero esta vez es mucho más delicado entonces van a probar unos tratamientos de experimentos tiene que ir a un hospital universitario en atlanta donde prueban las nuevas medicinas pero bueno entonces por eso no firmé y después deje botado mi cámara y hasta hoy lo pudiera traer otra vez el que yo veo sueño mi esposa está trabajando y estoy aquí con brandon él como pueden ver está pintando estamos en una hija y ahora vamos a almorzar y después regresar a la casa entonces los quiero amigos siguen adelante y qué más le puedo decir nada bye bye